Un canto más de amor, de amor profundo, de amor con mayúsculas. Es un poema más del poeta enamorado. Poema de Oscar Wilde, de José Ángel Buesa. Poema de Oscar Wilde, de José Ángel Buesa. Vivió tan dulcemente que era mujer y apenas lo sabía. Su nombre en esa losa, su ataúd de madera, están diciendo que con una rosa puede morir también la primavera. Pero esa tumba uraña es su tumba y la mía. Mi corazón, sabedlo, la acompaña. Y habrá que echar más tierra todavía. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!